¡Suscríbete al canal! En el primer capítulo, como me nos cuenta la historia de que el simple hecho de que unas personas normales fueron convertidas en monstruos, ¿vale? Y la cuestión es que ellos, los humanos odian a los monstruos, obviamente, está ahí, está claro ahí. Te lo dejas claro desde el principio que los humanos odian a los monstruos, al principio te dejan claro, pero ellos siguen queriendo apoyar a los humanos para que algún día se salven o puedan volver a ser las personas que eran. Por cierto, Wifi de temporada es vera, aquí, bueno, de temporada no, de este anime es vera. Y eso está bastante muy bien contado, creo que va a contar con muchos capítulos, creo. Porque, coño, si es un remaster de una serie antigua, tiene que ser larga el anime, quiere ser largo. Vamos a verlo, vamos a verlo. Y me sale Acacias, que es de aquí de España, no sé por qué. Ya, vamos a ver el anime, yo que sé. Yo no sé cuántos capítulos va a tener, si te soy sincera, no sé cuántos capítulos va a tener. Ojo aquí lo pone. Si, si. Episodio desconocido, o sea que no sabemos cuánto va a tener. Uff, eso es un poco mierda. Porque no sabes cuánto va a tener. No se supone nada, Dios, en el comentario, nada. A ver, yo imagino que durará un poco más, o sea, yo que sé. 30 Es como típico Furibus, que tampoco sabes cuánto va a tener Pero sabes que es largo porque es un remaster De algo antiguo, así que Esa es otra, por eso Pero en fin Es bastante bien, a mi me está gustando Está muy bien argumentar la historia Y por lo que he visto este anime No fue anime Después la sacaron para película real Son live action, pero Después sacaron una serie live action Que no recordar Y ahora recién han vuelto a sacar el anime O sea que No está mal, para que lo hayan sacado varias veces No está mal, y por cierto De ver antiguo anime de ahora Hay mucha diferencia, mucha diferencia con los personajes Demasiada No sé si lo oís No está mal, tío, si yo soy sincero No sé si era de los antiguos Hay una gran diferencia, estos son los antiguos Es que hay una gran diferencia Lo cual me gusta En fin, vamos a ver los personajes Antes de ver la historia Bien, aquí está Su valencia humana y su transformación Un líder humano fantasmal que tiene la creencia De que convertirse en un ser humano algún día Al dotar al mal y ayudar a un ser humano Eso es lo que dicen ellos Siempre será el corazón de la justicia Siente signos malvados Y aparece en toda la Riberatí Independientemente de la parte superior o exterior Determina situación con precisión Y siempre selecciona acciones Con la máxima prioridad para proteger a las personas Básicamente puede usar una impresión fría Porque es silenciosa e inexpresiva Pero vera y vero y velo Se consideran como una familia Y vigilan sus acciones Cuentan con la inteligencia y un cuerpo fuerte Tienen capacidad especial para controlar Descargas eléctricas El líder de 3 Yooka enigen Que lleva a cabo su propia justicia De cualquier momento Tiene la fe Me lo estás repitiendo, ¿verdad? Me lo estás repitiendo Ven, por favor No me lo repitas Vera o Vela Vale Yo la llamo Vera Vera Bueno, vengo porque Me está pasando el ruido Vale Vale, ya volví Que me estaba molestando Haciendo Un rato vale Pero todo el rato no lo aguanto Vale, me molesta Un monstruo rojo Que tiene un fuerte anhelo por los humanos Y quiere convertirse en un humano algún día Por lo general Va al lado superior De la prestigiosa Va al instituto De San Josef High School Y disfruto de la vida escolar Y disfruto de la vida escolar Y disfruto de la vida escolar Con mis compañeros de clase Pero no tomo ninguna acción Ante la trono cuando me convierto en humana En su propio esfuerzo Integrarse en la sociedad humana Los humanos de Ucai Se enfrentan al hecho De que son diferentes De los humanos comunes Por lo que tienen pocos prejuicios Contra los humanos Pero a menudo los lastiman Originalmente es un tipo Que es fácil De entender las emociones Pero debido a que está Lo de dar por un sueño tranquilo Un entierro De un sarcasmo No hay muchos Como un movimiento espléndido Susurra el látigo Que se ha cargado Del brazo derecho Y la capacidad especial Para controlar el aire frío Esta es otra formación Y esta es la versión normal Me encanta mucho Vera Es muy waifu Siguiente Pelo Transformación Y el normal El tercer bostro Que tiene una postura Fría Y fría contra el mundo Y los humanos Frismos Tiene destreza En un juego genial Y generalmente Está inmerso En un centro De juegos Externo Con sus amigos Pero Esto es un escape De los inconvenientes Y las limitaciones De vivir Con la persona de Ucai Y no se perfora A sí misma Su forma de vida Como quiere mantenerse A cierta distancia De sociedad humana Siempre usa auriculares Y finge No escucha a las personas De menudo Digo ironía Dice ironía Saben y vela Pero de hecho Estaban muy preocupados Por hacerse daño Mueve rápidamente El mal Con No hay una habilidad especial Pero hay signos De crecimiento Esos no te hacen Como mejor En serio Summers Sonia Summers Maya Ochida Ya sabéis Que hace Maya Ochida Taca y sal ¿Vale? Una joven Detectiva Que arde ¿La detectiva Es eso ¿Un momento? Anda Pues vale El relojo En inglés Cojones Y se pongo Yo que sé No No me deja Vale El tío Es de su familia Joven Que cree en la justicia Ella Es tan Grave y tenaz Que ha sido Degradada Ciudad alta Al 18 Rama Del exterior Ella No sigue La costumbre Del exterior Y en su lugar Siempre trata De llevar A cabo Lo que ella Cree que es correcto En parte Hace bien Y en parte Hace mal Summers Pero bueno Joel Goods Un detective Que pertenece A la rama 18 De Outside Es un hombre Desmotivado Y siempre Influido Por Sonia Que infringe Una regla De outside Roddy Walker Un compañero Clase De la escuela Secundaria De la que va Bella Admira Bella Más que admirar La conocida Como Anabella En la escuela Darryl Brinson Hijo Del secretario Político De la ciudad Alta Es un jugador Habildoso Que gana Muchos campeonatos En videojuegos Este El doctor Recycli Es un misterioso Tirojano Y científico Que En el exterior Remodela A las personas Ya Que ya no quieren Vivir como humanos Y les da un poder Demoníaco Parece una mujer Al principio Dijo Es una mujer Y después Ahora Como un puto Hombre Como pone Fate Felt Felt Hemulfeld De active Que se transferir A la rama 18 Outside En una misión Para capturar A yokai Nige Es un hombre cruel Y hace cualquier cosa Por su deber Bueno Acompañadas De Bella Chris Megan Y Katy Katty Es mejor Moncabey Chris También es muy mono No hay información Sobre ellas Vale Veloz Games Team Members Vale Equipo Bueno Los miembros El equipo De videojuegos De Veloz Dave Maya Y Kevin Como sabemos Maya Está Enamorada De Veloz Porque siempre Está muy preocupada Por él Rama 18 El gerente El manager En general Y La mujer Misteriosa Que apareció No sabes quién es Misterious lady No sabes quién es Pero dijo Que quería Dar la vuelta A su Ben Así que Imaginemos que Es la esposa De Ben Es alguien Que ama A Ben En fin Una existencia Que controla Una asamblea Oculta Que gobierna Libra En la parte De atrás Ella conspira Para captar A Ben Y la otra Y la otra Yo caí Ni No Sería Los bienes Ahora los Mieres Ay que hambre Tengo Este es el capítulo No Este ya lo vimos Me queda Pobrecita Se quedó Sin su papa Bueno Su papa En comillas No le gustó Me puso Mi triste Este capítulo Y no hay avance Me queda En fin Vamos a verlo Aquí El siguiente Capítulo El 7 Chimera Y sale El pavo Este El otro El hijo Así que Nada más Yo aquí lo dejo Dale Hasta la próxima El otro El otro Gracias.